El vino me asombran Las luces me nombran Por fin el mar me dio Frente a la cara Y la luz que salió El rostro blanco es la mañana El rostro es la ingeniera El rostro blanco es la mañana El rostro es la ingeniera El rostro es la ingeniera El rostro es la ingeniera ¡Dpleto ! ¡Dpleto ! ¡Dpleto ! No hay lugar donde escapar la isla No hay lugar donde dejar las bocas No hay lugar donde dejar las bocas